Tú me recuerdas, yo sabía que me recuerdas Y en lo profundo de tu alma estoy metido Que me deseas y hay momentos que quisiera Hacer como en la vida que te vuelvas mi amigo Pero no puedes porque existen mil barreras Que te alejan, que te alejan de quien tanto te ha querido Así en el barco de esperanza no se ha muerto Porque la fuerza de mi amor me ha sostenido Y lo que nací con preparación viviendo No se muere en un momento como un culto no ha creído No me conoce y no caliente yo no Hemos andado los caminos de la vida